Hombres del CTI de la Fiscalía ocuparon este miércoles los bienes del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, quien se encuentra preso en Bogotá por haber presuntamente cometido los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. En total fueron ocupadas dos casas, un apartamento, un garaje, siete lotes, cinco fincas, cuatro vehículos y cuatro establecimientos de comercio, ubicados en diferentes sectores de la región Caribe, por un valor aproximado de 3.575 millones de pesos. La Fiscalía investiga si estas propiedades se compraron con dineros provenientes de actividades ilícitas, productos de alianza con paramilitares y bandas criminales. Cabe recordar que Kiko Gómez se encuentra privado a la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá desde el pasado 12 de octubre, cuando fue capturado en Barrancas, al sur de La Guajira, mientras se realizaba el Festival del Carbón en ese municipio.